Factor positivo apreciado, se produce la reducción de casos en esta cuarta ola y el efecto Semana Santa y Semana Blanca a mi hora. Los indicios que nos marcaba en estos últimos tres días, cuatro días, la reducción de casos parece que se produce, eso es muy bueno, y que el hecho de que el efecto Semana Blanca, Semana Santa, ese efecto que esperábamos hasta el viernes, pues ha sido reducido. En la actualidad se está analizando el periodo de incubación, pero no parece que los parámetros sean distintos a los que ya se han registrado. Fue elevado hasta el martes, el martes que tuvimos un pico de casos muy grande, y a partir de ahí parece que ese ha sido el factor limitante del efecto Semana Santa, Semana Blanca. Todavía nos podrían quedar algunos días de periodo de incubación. Los datos actuales invitan al optimismo con los 450 casos por 100.000 habitantes, si bien aún queda por determinar otro efecto próximo, el ramadán. Múltiples reuniones, familiares, también pueden producir aumento de casos o no, pero esperemos que no sea así. Yo pues hoy me siento muy contento, satisfecho de que esto sea así. El futuro del brote, pues en este caso de la cuarta onda epidémica, puede ser en estos momentos, parece optimista, si sigue bajando. Estaríamos con datos a fecha de declaración de anoche, estaríamos en 450 por 100.000 habitantes, y estaríamos en cinco segundos. Pero el futuro del brote, pues en este caso, es necesario decirlo. Gracias.